Bueno, seguimos compartiendo la mañana con ustedes, estamos en directo por Canal 7 Formosa y tenemos ahora una comunicación telefónica con la licenciada Angélica García, que es la titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia de Formosa. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días. Buen día, buen día a todos allí en la radio, a la audiencia general. ¿Cómo están? Un día bastante frío, ¿eh? Sí, tal cual, le hacíamos apenas iniciamos el noticiero. Licenciada, estamos bastante preocupados, pero nos ocupamos del tema, ¿no? Porque en las últimas horas se dio a conocer el caso de una formoseña, que si bien explicó no está en la provincia desde hace bastante tiempo, está siendo víctima de violencia de género hace bastante tiempo también en su descripción. Está en otra provincia y queríamos saber si se ha tomado estado, si han conocido este caso y, bueno, ¿qué noticias nos pueden dar? Sí, cómo no. Sí, realmente esta persona que está atravesando una situación de violencia por motivos de género en la provincia de San Luis y que es oriunda de la provincia de Formosa, si bien ella expresó hace varios años, específicamente ocho años, que se fue a vivir a esa provincia con su pareja y tiene dos hijos menores. Que sí, que esto tomó estado público el domingo 29, pero nosotros ya estábamos en contacto con la Secretaría de Estado de la Mujer de San Luis, porque esta señora, la señora tenía ya una admisión hecha en esa Secretaría desde el año 2019. Entonces, se le había dado inclusive un dispositivo para comunicarse con la Secretaría de esa provincia ante cualquier situación que tuviera si se presentara su expareja. El hecho ocurrió también en los últimos días de mayo, para ser exacto, el 26 de mayo, y el 27, nosotros tomamos conocimiento y comenzamos a intervenir porque la mujer expresó sus deseos de venir a la provincia de Formosa. Entonces, comenzamos ahí, ¿no es cierto?, a articular distintas acciones para que la señora, ¿no es cierto?, pudiera venir hasta nuestra provincia. Bueno, eso se realizó, esa intervención, ¿no es cierto?, continuó, y hoy, en el día de la fecha, la señora está llegando a la ciudad de Formosa, está viajando en estos momentos y llega a la provincia de Formosa y el equipo técnico de la Secretaría, me cargo, la va a llevar hasta la localidad del interior de donde ella es Oriunda. Claro. Nosotros le cuento a la gente que nos está viendo a través justamente de Canal 7 que somos en estos casos, bueno, bastante delicados a la hora hasta de preguntar porque tenemos un agresor, según el testimonio de esta víctima, que la persigue, que está al acecho, y siempre es bueno proteger todo lo que se pueda, los datos de, incluso hasta la asistencia que se le está dando. Pero nos pareció prudente consultar si identificaron el caso y si se la va a asistir de ahora en más, y si se la asiste, ¿cómo sería este proceso, señora? Sí, realmente es muy oportuno las aclaraciones que usted está haciendo porque es importante preservar todo daño, todo dato o información que pudiera ser útil al agresor en tanto en cuanto el hombre no está viviendo con la mujer. Entonces, sí, cuando él se hace presente en los últimos días de mayo, donde ella estaba residiendo en San Luis, en el lugar donde ella vivía, en el barrio donde ella vivía, entonces inmediatamente hace saber a la institución de San Luis, a la Secretaría de Estado de San Luis, y allí comenzamos nuestra intervención. Bueno, entonces ella, hoy, ¿no es cierto?, ya la Secretaría está interviniendo, estos son los resultados, ella llega y se irá a su localidad de donde es Oriunda, la llevaremos hasta la localidad donde es Oriunda. Así que vamos a intervenir, seguirá nuestra asistencia, seguirán todas las, es decir, toda la asistencia integral que le brinda la Secretaría de la Mujer, y bueno, lo importante es que ella ya va a estar en su provincia, ya va a estar en su casa, y bueno, realmente esto se hizo todo lo humanamente posible y pudimos lograr, ¿no es cierto?, tener ya estos resultados en forma inmediata. Claro, señora, la víctima en este caso está sola, tiene hijos, ¿qué nos puede referir con relación a esto? Sí, la señora, sí, la señora tiene dos hijos, tiene dos hijos, y viene con sus hijos. ¿Algo más que nos quiera mencionar sobre este caso? No, eso, lo importante es, ¿no es cierto?, la actuación inmediata que le pupo al gobierno de la provincia de Formosa respecto a la situación de esta mujer, que es formoseña y que se encontraba hace varios años residiendo por su voluntad en la provincia de San Luis. Entonces nosotros inmediatamente intervenimos y con la articulación de vida que hicimos entre ambas secretarías de la mujer de San Luis y de Formosa, tenemos estos logros, el poder ya que ella esté en nuestra provincia y esté protegida. Muchas gracias por la comunicación, señora. Gracias, muy amable, y gracias por la preocupación y ocupación. Muchas gracias. Bueno, nos ha explicado, ustedes escuchaban, la licenciada Angélica García, a cargo de la Secretaría de la Mujer, que están asistiendo en este caso, que en las últimas horas, la verdad es que sensibilizó mucho, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto que tenemos mundial de este flagelo que no para, de las muertes que se dan de víctimas por violencia de género, esta persona explicaba, en este caso, a través de los medios de comunicación, que ya no resistía estar en la provincia en la que estaba y que quería volver, en este caso, a la nuestra, porque es formoseña. Bueno, a partir de ahí, como ustedes escuchaban, se pusieron en contacto los dos gobiernos en las áreas respectivas y ya está regresando a Formosa. No queremos ni siquiera decir cuándo llega. O sea, digo, es una cuestión de que a veces uno escucha o ve cómo se tratan estas noticias y realmente alarma, porque se imaginan ustedes si tenemos un depredador suelto prácticamente, este animal que la está persiguiendo, hay datos que son confidencialísimos y que no tendrían que revelarse a través de ningún medio de comunicación, ni redes sociales, ni nada, porque si uno hace un trabajo serio y está justamente tratando de salvaguardar la salud íntegra de la víctima y de su familia, tendría que respetar, pero no es lo que vemos generalmente en las redes sociales o en otros medios de comunicación. La verdad que es una lástima. Hacemos una breve pausa, ya lo seguimos acompañando.